Muy buenos días para todas y todos ustedes. Señor Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos, señor Seyid Radar Hussein. Señor Joaquín Alexander Massa, Presidente del Consejo de Derechos Humanos. Señoras y señores representantes de Estados miembros de este organismo, señoras y señores. El recorrido histórico de la convivencia, la dignidad y los derechos humanos no ha sido un paseo triunfal ni lineal y también en nuestro país, en Uruguay, ha tenido recodos y momentos muy, pero muy amargos. Algunos de ellos no muy lejanos en el tiempo y que motivaron su tratamiento en este ámbito o en su antecesora, la Comisión de Derechos Humanos. Por tal razón, comparecer hoy ante ustedes y transmitirles el saludo de la República Oriental del Uruguay, un país donde la democracia funciona y los derechos también, es para nosotros un honor y el cumplimiento de un mandato ético. A todos ustedes, sinceramente, gracias por recibirnos en esta reunión. Señoras y señores, hay otras razones que también nos han traído hasta aquí y en esta breve intervención quiero enunciar y compartir con ustedes algunas de ellas. Comenzando por la más inmediata, nuestro permanente y siempre renovado compromiso con el multilateralismo, la universalidad e interdependencia de los derechos, el apego al derecho internacional y el respeto a la soberanía de los Estados, manteniendo en todo momento la centralidad de la dignidad del ser humano en tanto sujeto de derecho. Es fundamental, por tanto, que todos los países reconozcamos, apoyemos, alimentemos y participemos junto a este Instituto de Derechos Humanos para fortalecerlo como elemento fundamental para lograr una convivencia pacífica, justa y solidaria entre todos los habitantes del mundo. Sobre estos principios básicos, Uruguay desarrolla un trabajo coherente y activo en el ámbito internacional, son los que están pautando, por citar apenas un aspecto, nuestro desempeño como miembros no permanentes del Consejo de Seguridad de Naciones Unidas. Asimismo, nuestro compromiso con el Alto Comisionado para los Derechos Humanos y, como lo decía hace un instante, con este organismo. Con su razón de ser, con su labor, con todos ustedes y con las aspiraciones y los esfuerzos de la humanidad por la construcción de una sociedad en la que podamos vivir juntos, en paz y con justicia. Uruguay ha estado asociado activamente al Consejo de Derechos Humanos desde su creación. Ha contribuido a su consolidación institucional mediante una participación consecuente en sus trabajos, desde un enfoque objetivo, no selectivo ni discriminatorio. Lo ha integrado durante varios periodos y lo presidió durante el vieño 2011-2012. Nuestro país ha presentado su candidatura a integrar este Consejo en el periodo 2019-2021. Confiamos que así será y estoy seguro que no los defraudaremos. Señoras y señores, en la construcción de una sociedad en la que podamos vivir juntos, en paz y con justicia, cada persona, cada uno de nosotros es portador de un valor en sí mismo y no es un medio para un fin que le es ajeno. Cada vida, la vida de cada uno de los habitantes de este planeta es un proyecto que merece ser realizado plenamente y cada identidad, desde su particularidad, es una riqueza que conforma a la sociedad del mundo. El compromiso con la dignidad de todos y de cada uno es un posicionamiento ético-político que da origen al programa en el que históricamente se han construido los derechos humanos. Puede parecer obvio, pero creo que no está de más reiterarlo. Más aún, teniendo en cuenta que la convivencia hoy se encuentra amenazada por situaciones de injusticia, por procesos de desintegración y de creciente descreimiento en las instituciones democráticas y como otra cara de una misma moneda, de creciente individualismo y competencia despiadada por bienes y lugares de privilegio. En un mundo que por momentos se parece demasiado a un hospital psiquiátrico administrado por sus propios pacientes, no está de más reivindicar la sensatez y, ¿por qué no?, hacer otras reivindicaciones imprescindibles si realmente aspiramos a construir una sociedad de iguales donde todos avancemos y nadie quede atrás. Reivindicar la libertad y la democracia porque sin ellas, sin ese aire habitual que respiramos casi sin darnos cuenta pero sin el cual no se puede vivir, todo lo demás es imposible. Reivindicar a la política como práctica social mediante la cual nos ocupamos colectivamente de los asuntos públicos. Reivindicarla lo que tiene de debate de ideas, de competencia de proyectos y de expresión de democracia y ciudadanía diferenciándola y alejándola del chimento, del griterío, del agravio, del espectáculo mediático o del ejercicio autorreferente con ansias ilimitadas de poder. Reivindicar también que la política admite diferentes miradas válidas y necesarias pero al mismo tiempo asumir que esas miradas refieren en la mayoría de los casos a medios para un fin. Y el fin es la realización de la dignidad humana de todas, absolutamente de todas las personas, más allá de su identidad religiosa, más allá de su color, más allá de su etnia, más allá de su pensamiento filosófico o político. La institucionalidad, por ejemplo, es un medio para este fin. Por eso las instituciones deben ser evaluadas por sus actuaciones en la medida de su contribución a ser efectiva la dignidad de todos y no sólo por su consistencia interna como expresión de un deber ser. Por eso también creemos modestamente que las políticas públicas tienen que estar fundamentadas, diseñadas y evaluadas desde una perspectiva de derechos humanos, si no, no son políticas públicas. Incluso el crecimiento económico no es un fin en sí mismo, sino un medio para la dignidad de todas las personas y para sustentar el costo de los derechos inedentes a ella, porque los derechos valen, claro que valen, pero también cuestan. Corresponde al Estado garantizar el acceso a los bienes públicos a todas las personas, sin exclusiones y sin discriminaciones. Como estas prestaciones tienen un costo, corresponden a todos contribuir a su financiación, pero cada quien según sus capacidades y según sus posibilidades. Que contribuyan más quienes más tienen y que se beneficien quienes menos tienen, para que todos tengamos el mismo derecho a tener el marco de los derechos humanos igualitario para todos. Reivindicar que el Estado es una creación humana y que su única razón de ser y su única fuente de legitimidad es la realización de los derechos humanos de todas las personas, porque ellas no son objetos de buenas intenciones, sino que son sujetos de derecho. Reivindicar la centralidad del trabajo, porque la principal política de inclusión e integración social es la incorporación al empleo formal, al trabajo decente, también porque es la forma de integrarse al sistema de protección universal, pero sobre todo porque el trabajo dignifica, confiere identidad y sentido de pertenencia a la sociedad. A través del trabajo contribuimos a la construcción de la sociedad en que vivimos y somos reconocidos por los demás también por esta contribución. Todo trabajo productivo dignifica a la mujer y al hombre. Esto implica una valoración del trabajo que no establece jerarquías entre trabajos más o menos nobles, por el contrario, desde la función que cada uno asume en la producción y reproducción de la sociedad, el hecho de trabajar, el hecho de trabajar nos hace iguales. Reivindicar la sociedad de iguales y asumir que la misma implica un pacto recíproco por el que se reconoce el valor de la singularidad del proyecto de vida de cada persona y el aporte que su diferencia hace al colectivo. De allí surge el respeto y el compromiso con la dignidad de todas y cada una de las personas en la que se fundamentan, sin duda, los derechos humanos por los que ustedes tanto trabajan. Reivindicar la integralidad de los derechos, La concepción liberal, sin duda, se implicó un avance sobre las concepciones antigua y feudal que sustentaban las relaciones de dominación como amo-esclavo o siervo-señor, pero no resultó suficiente para superar las desigualdades socioeconómicas y culturales que mantenían a las personas sometidas por la explotación y la exclusión a condiciones de una vida de miseria. Desde la perspectiva integral, los derechos humanos deben ser garantizados a todos y no es sólo el de libertad, sino también los derechos que constituyen las condiciones materiales de la dignidad y los derechos de autonomía política y de autonomía civil. Reivindicar que no hay derechos sin obligaciones correlativas, pero también que no hay más obligaciones que las correlativas a los derechos y que el punto de partida del sistema normativo siempre y en cada lugar debe ser el respeto a los derechos humanos. Si cada persona tiene derecho a que se respete su integridad física, todos y cada uno tenemos la obligación de no dañarla. Si cada persona tiene derecho a recibir del Estado determinadas prestaciones de salud, todos y cada uno tenemos la obligación de aportar en la medida de nuestras capacidades a la financiación de los costos del sistema de salud, no hay más obligaciones que las correlativas a los derechos. Y el punto de partida para la construcción del sistema normativo, reitero, sin duda, son los derechos humanos. Y reivindicar los derechos de las generaciones futuras, porque los costos de la realización de los derechos humanos de los que vivimos hoy no pueden pagarse hipotecando los derechos de las generaciones futuras. Por ello, es necesario concebir los procesos de desarrollo, así como los instrumentos para la realización de los derechos, con una perspectiva de sustentabilidad, mirando a ese futuro que se nos acerca en cada minuto. La conservación de la calidad del medio ambiente, la utilización responsable de los recursos naturales, los objetivos de desarrollo, la financiación de las políticas, debe realizarse con una visión prospectiva que considere las claves de la evolución demográfica y de los procesos productivos. todos juntos trabajando por mejorar el medio ambiente, por cuidar nuestro medio ambiente, por legar un medio ambiente digno, justo, puro, a las generaciones que nos sucederán. Señoras y señores, tal lo que desde el año 2005 viene reivindicando los sucesivos gobiernos nacionales de mi país. Pero como los gobiernos no son electos para contarle a la gente lo que pasa o lo que les pasa o lo que desean que pase, sino para gobernar con acciones concretas y resultados tangibles, lo reseñado anteriormente es también lo que venimos haciendo. Estamos trabajando para derrocar cualquier foco de impunidad en el Uruguay. estamos trabajando por verdad y justicia porque en mi país hubo una dictadura que causó muertes, raptos, desapariciones y lo que hoy busca el pueblo uruguayo no es venganza, sino que es verdad y justicia, verdad y justicia para que nunca más exista terrorismo de Estado en nuestro país. lo hacemos con limitaciones, con dificultades y hasta con errores, ¿por qué negarlo? ¿Acaso hay gobiernos infalibles? Pero lo venimos haciendo y justo es reconocerlo, lo viene haciendo la sociedad uruguaya en su conjunto, más allá de la amplia gama de identidades que hay en ella, porque la realidad indica que las naciones son construcciones permanentes y colectivas. Estamos y continuaremos trabajando para esclarecer zonas oscuras del pasado reciente en mi país en materia de graves y sistemáticas violaciones a derechos humanos cometidas en el marco de terrorismo de Estado que padeció lamentablemente el Uruguay. y para que las mismas, queridas amigas y queridos amigos todos, las mismas nunca más se repitan en nuestro país. Estamos y continuaremos trabajando con la consolidación de una estrategia de desarrollo sobre tres pilares que se implican mutuamente, igualdad, solidaridad y acceso universal a los derechos humanos. estamos y continuaremos desplegando una nueva agenda de derechos en lo que la misma significa no sólo en términos de reconocimiento sino también de distribución de los derechos y sus obligaciones correlativas en la sociedad. Señoras y señores, queridos amigos, modestamente esto es lo que intenta hacer Uruguay en su país, en su tierra, con su gente, todos unidos, e intentamos aportar modestamente en la medida de nuestras posibilidades a contribuir a que el mundo sea más justo, más solidario y más humano. Y respetamos, apoyamos y deseamos que todos los países del mundo apoyen a esta institución de derechos humanos porque ella tiene que ser la vigía, el faro que nos guíe, la institución que realmente nos una porque todos juntos vamos a poder tener sin duda un mundo más justo, más solidario y más fraterno. Muchas gracias. Aplausos. 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 Aplausos.